Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás Los judíos le dijeron Ahora si estamos seguros de que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también Y tú dices el que es fiel a mi palabra no morirá jamás ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham el cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió Si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada Es mi padre el que me glorifica El mismo al que ustedes llaman nuestro Dios Y al que sin embargo no conocen Yo lo conozco Y si dijera no lo conozco Sería como ustedes un mentiroso Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham El padre de ustedes se estremeció de gozo Esperando ver mi día Lo vio y se llenó de alegría Los judíos le dijeron Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús respondió Les aseguro que desde antes que naciera Abraham Yo soy Entonces Tomaron piedras para apedrearlo Pero Jesús se escondió y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Este diálogo que tiene Jesús ¿Verdad? Con los hombres pone en peligro su misma vida Fíjense que llega en un momento en el cual él dice Yo soy Yo soy Eso quiere decir Ya ve ¿Verdad? El nombre de Dios San Juan es el que utiliza varias veces ¿Verdad? El yo soy Yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección Es decir Dios mismo que está en medio de nosotros Nos hace entender ese capítulo 1 Versículo 14 Y el verbo Se hizo carne y habitó en medio de nosotros Yande Yara lleva Dios mismo Que está en medio de nosotros Y ciertamente que este diálogo de Jesús Con los judíos Hace que su propia vida Se ponga en peligro Porque No calla nada Jesús Jesús dice todo aquí En esta lectura La encontramos Es Muy difícil también Después entender Lo que nos pide Dios Porque Yande Yopi Bai Paitesina El mismo está diciendo El que no guarda mis palabras Por ejemplo Se dan cuenta Les pone como en un jaque Penda pejenduino Penda pejapuino Penda pejaposeino Penda pejenduseino Y na se pejapem Guardar Hacerse cargo ¿Verdad? De estas palabras De lo que el Señor nos está revelando Evidentemente Entonces quiere decir Que no es Un cristiano Que valga la pena Un cristiano Que sigue verdaderamente Según Él se considera muchas veces Porque Pero al final de cuentas Si nosotros no guardamos La palabra del Señor Uyroiteye Y le añade Situación Uyroiteye ¿Por qué? Y porque no estamos poniendo en práctica Lo que nosotros decimos Que estamos viviendo Como cristianos Después Jesús Está sobre todo Confesando Su condición divina Y esto me parece Que es lo esencial Y lo fundamental Para que nosotros Entendamos Que El adherirnos La secuela Cristi El seguimiento De Jesucristo Es el que nos ayuda También a nosotros A entender Que Haciendo Las obras Del Padre Haciendo Las obras De Dios Es como nosotros Estamos haciendo Nuestro camino De salvación Lo que Jesús Nos va mostrando En el camino Y eso es Lo que en resumen Jesús Está diciendo aquí Nos está presentando Su misma condición divina Este es el camino De la vida De Dios Este es el camino De nuestra vida eterna Este es el camino Que nos lleva Hacia Dios Pero Ciertamente Aquí nosotros Entendemos Que el gran misterio De la encarnación El gran misterio De que Dios Se hace carne Lo encontramos En este diálogo Porque Jesús Lo que nos está Pidiendo en síntesis Y en resumen Como decíamos recién Es hacer el bien Pero el bien Que nos lleva A realizar Aquello Que el Señor Quiere Es decir La voluntad de Dios Nosotros muchas veces Nos escapamos ¿Verdad? Con nuestras ideas Con nuestros pensamientos Y buscamos Cosas Extraordinarias Queremos ver Cosas extraordinarias Queremos que sucedan O sea Cosas Que están fuera Verdaderamente De la vida Normal De todos los días Y sin embargo El Señor aquí Lo que nos está presentando Es todo lo contrario La vida cristiana Es sencillez La vida cristiana Es encontrar a Dios En la experiencia cotidiana En el día a día Y entonces Ellos se sorprenden Porque en un momento Él le dice Yo soy Yo soy O sea Dios está aquí Dios se revela A través Entonces ellos Le preguntan ¿Cómo es esto? ¿Quién cree ser tú? ¿Mario? ¿Dé? Y sin embargo También nosotros Hoy podemos decir Y tendríamos que decir ¿Verdad? Porque somos Alter Cristi De otros cristianos Que en nuestra vida cristiana En nuestra vida cotidiana En nuestra vida De todos los días Nosotros estamos revelando El accionar de Dios El accionar salvífico De un Dios De un Padre Que nos ama Que nos quiere Que se ha revelado Y sobre todo Que se ha encarnado Que así sea Que así sea